Y déjame gritarte, quiero desahogarme, yo sin tu amor vivir no puedo. Yo no me puedo quedar sentado a tu lado, sin arte ni parte, pues no soy capaz de ponerme a mirar esos ojos de braza, sin luego sentir estremecimientos y corro a tu encuentro diciendo te quiero. Recomencemos pasos las noches afuera, te crezco derecho, te miro bien quieto, así pienso en todo y estoy de mal modo. Y aún lo intento, te sigo y protejo, lo afujo, lo juro, porque estoy bien seguro, ya que sé que te quiero. Recomencemos. 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 Gracias por ver el video. Gracias. 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 Gracias.